Presidente, buenos días compañeras y compañeros. Vengo a esta tribuna a presentar una propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 179 bis al Código Penal para el Distrito Federal. Por economía parlamentaria solicito que se incorpore al diario de los debates el texto íntegro de la iniciativa que presento. La globalidad trae aparejada la utilización, entre otras cosas, del lenguaje que se incrusta en la cotidianidad de la expresión hablada y escrita. Se ha vuelto muy común el término de grooming, el cual proviene del inglés groom, que significa cepillar en el caso de animales. La Real Academia Española todavía no ha incluido el término en su diccionario y respecto al uso de estos, nos dice, todos los idiomas se han enriquecido a lo largo de su historia con aportaciones léxicas procedentes de lenguas diversas. Los extranjerismos no son rechazables en sí mismos. Es importante que su incorporación responda en lo posible a nuevas necesidades expresivas y sobre todo que se haga de forma ordenada y unitaria, acomodándolos al máximo a los rasgos gráficos y morfológicos propios del español. La Internet, sin duda, ha derribado fronteras, es una herramienta básica en la sociedad actual y al respecto, UNICEF en la publicación Estado Mundial de la Infancia 2017, Niños en un Mundo Digital, refiere que ningún niño está a salvo del riesgo en línea, pero los más vulnerables son quienes más posibilidades tienen de sufrir daños. Estos riesgos no son del todo nuevos. Por largo tiempo, los niños han acosado y han sido víctimas del acoso. Han estado expuestos a materiales violentos y sexuales, o han tratado de conseguirlos y siempre han estado en peligro de la acción de los delincuentes sexuales. Pero la mayoría de los padres y madres sienten probablemente que fue más fácil proteger a las generaciones anteriores de tales riesgos. La puerta de entrada de la casa fue, en un tiempo, una barrera para los agresores del patio de la escuela. Ahora las redes sociales le permiten seguir a sus víctimas a sus hogares. Actualmente los investigadores suelen clasificar la gran variedad de riesgos que aparecen en línea en tres categorías. Riesgos de contenido, contacto y conducta. Definiéndose estos de la siguiente manera. Riesgos de contenido. Cuando un niño está expuesto a un contenido no deseado e inapropiado. Esto puede incluir imágenes sexuales, pornográficas y violentas. Algunas formas de publicidad, material racista, discriminatorio o de odio. Y sitios web que definen conductas poco saludables o peligrosas. Como autolesiones, suicidio y anorexia. Riesgos de contacto. Cuando un niño participa en una comunicación arriesgada, como por ejemplo con un adulto que busca contacto inapropiado o se dirige a un niño para fines sexuales o con personas que intentan radicalizar a un niño o persuadirlo para que participe en conductas poco saludables o peligrosas. Riesgos de conducta. Cuando un niño se comporta de una manera que contribuye a que se produzca un contenido o contacto riesgoso. Esto puede incluir que los niños escriban o elaboren materiales odiosos sobre otros niños. Inciten al racismo o publiquen o distribuyan imágenes sexuales, incluido el material que ellos mismos produjeron. La comisión de delitos encuentra nuevas formas de ejecución en las conductas de personas que llevan a cabo prácticas que están muy enraizadas. Como el acoso o el abuso sexual, tipificados en los códigos penales. Pero con internet han encontrado espacios que al no estar tipificados, permiten acciones perniciosas bajo esquemas y prácticas no conocidos. La realidad, tal cual la conocemos, ahora no corresponde a las tradicionales formas de entender los enunciados normativos, los viejos esquemas que explicaban las normas bajo la fórmula. Si A, entonces B, igual a C, se ven trastocados con el avance tecnológico descomunal. La información ha adquirido un papel preponderante y vertiginoso. La norma debe estar al día para tipificar y sancionar a los delincuentes que encuentran en el vacío normativo la oportunidad para delinquir. Con la finalidad de garantizar el interés superior del menor, me permito presentar esta iniciativa que propone la adición del artículo 179 visa al código penal para el Distrito Federal, para que quede de la siguiente manera. Artículo 179 bis. Al que valiéndose del engaño, utilizando tecnologías de la información, con la intención de obtener información para acosar o abusar sexualmente de menores de edad, se le impondrá una pena de dos a cinco años de prisión. Este delito se perseguirá por querella. Es cuanto. Gracias, diputada. Con fundamento en los...